Colombia ha preseleccionado al Rafal como su próximo caza, bienvenidos a un nuevo video del canal Poder Militar. El gobierno colombiano ha preseleccionado al Rafal como su próximo caza, el cual vendrá a reemplazar al Cafir. Colombia evaluó al F-16, al Gripen y al Rafal, siendo este último la mejor opción para la Fuerza Aérea Colombiana, tanto en precio, eficiencia y operatividad. Aunque el Rafal ya ha sido preseleccionado, el gobierno colombiano ha dejado claro que aún no se ha firmado ningún contrato, ya que aún está en negociaciones. Las negociaciones incluyen la compra de 16 unidades por un valor de 3.150 millones de dólares, con un primer lote de 3 a 5 unidades por un valor de 678 millones de dólares. Se espera que estas primeras pudieran entregarse en 2023. El gobierno de Colombia ha mencionado que busca obtener transferencia tecnológica para mejorar su sector aeronáutico, aunque de momento no se ha especificado más sobre el tema. Pero bueno, parece que si todo sale bien, a corto plazo veremos al Rafal operando en Latinoamérica. Pero nos gustaría saber tu opinión, déjanos tus comentarios y no olvides suscribirte al canal. Aunque el Rafal ya ha sido preseleccionado, el gobierno colombiano ha dejado claro que aún no se ha firmado ningún contrato, ya que aún está en negociaciones. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!